En el sector telco la utilizamos constantemente, es un sector que utiliza información muy rica y granular de dónde están nuestros clientes y el INEGI nos provee de información muy granular geostadística. Yo creo que es el gran reto que tenemos todos y una de las cosas que me encantaría que puedan hacer desde el INEGI es tener la información actualizada al nivel más granular posible.